... Bien, 2.23 ya de este día 5 de noviembre, ha sido una jornada extensa, comenzamos en el gimnasio municipal a eso de las 20, 30 horas. Con el show de la Teletón. Y bueno, uno de nuestros invitados, los muchachos de la nueva corte que vienen desde la ciudad de Osorno, de Borranque, de Conce, de Santiago, de muchos lugares, finalizaron acá en la Taberna de Luz. Hace escasos minutos ya ha finalizado su presentación y queremos conversar con ellos para conocer cuál ha sido su sentimiento en Puerto Octavio, y cómo vieron al público, el recibimiento, ya son parte de la casa y han venido una vez más. Muchachos, yo quiero comenzar con la dueña de casa, con la administradora. Así que, por favor, Luz. Luz, estamos en una jornada de la Teletón y los muchachos de la nueva corte, una vez más, entregando la música, armando la fiesta y, por supuesto, en esta jornada solidaria que comienza y que finaliza hoy día a las célebras. Hola, chiquillos, hola a todos. Muchas gracias, muy agradecida del público en general, de los chicos de la nueva corte. La verdad que fue una iniciativa de la taberna hacer esta noche para la Teletón. Lo que se recauda acá se va a entregar al Banco de Chile en aporte a la Teletón. Tenemos que cooperar, ¿cierto? Y, claro, ustedes están de qué rato trabajando en esto y nosotros nos sumamos. Y la cooperación de los chiquillos también, que eso se agradece mucho porque, de verdad, que han trabajado duro los chiquillos. Entonces, acá estamos siempre haciendo eventos, cooperando, acogiendo a la gente, pasando un minuto lindo. Lo pasamos increíble hoy día con los chiquillos. Y eso, mucha suerte, ojalá que nos vaya bien y lleguemos a la meta. Eso es lo que queremos todos. Muy bien. Lucila Inay es la administradora de la taberna de Luz y quien abrió, por supuesto, las puertas en Protectay para conocer a este tremendo grupo de músicos multifacéticos. Porque, la verdad, hoy día nos han sorprendido con su presentación de música, humor. Han tenido una acogida tremenda, muchachos, en el gimnasio. Hoy día acá la rompieron. Así que, bueno, una vez más en Protectay. Yo decía... Ven para acá, compino. Yo decía, y conversaba con Don Rolf, el guitarrito me representa. ¿Y por qué me representa? Decime por qué. Decime por qué. Porque yo creo seguir teniendo 15 años. El hombre acá cree seguir teniendo 20. Pero mientras el alma permanezca joven, seguimos haciendo música, rock y todo. Así es, muy contento igual de estar acá. Y, bueno, es como estar en casa. La taberna de Luz es nuestra casa. Así que, contento de haber colaborado hoy día, digamos, en el gimnasio y aquí también. Así que, muy feliz por eso. Muy bien, muchachos, ustedes, ¿cuánta tercera presentación de acá? Son parte de la casa. Cuéntenos cómo se han sentido. ¿Ya los podemos considerar octayinos? Bueno, yo creo que... ¿Cómo dijo? No, estamos... ¿Me lo puedo repetir la pregunta? No, estamos muy contentos. Tercera vez que ya estamos acá en el local de Luz y... Y muy contentos por la acogida que nos ha dado también acá. La gente, el público. El público presente. Un aplauso. Que la pasen increíble. Ustedes también, que no los conocían. Bueno, esa es la forma de la banda. Es más show. Es más entretención con la gente. Que la gente participe con nosotros. Y al participar la gente con nosotros, nosotros sentimos contentos. Aceptan nuestras bromas, nuestras tallas. Dentro del mismo show. Y a nosotros ese es el estilo que tenemos la banda como la nueva corte. Muy bien. Se han presentado en Puerto Octay. Estudiaron acá, en la Teletón. Vuelven acá. Pero sabemos que también tienen una presentación bastante importante. En un tremendo escenario regional como es el Casino Dream. Quiero que nos cuenten un poco a ser caso. Buenas noches. Leo Poblaza. Líder de la banda. No, soy el bajista nomás. Bueno, agradecer tu pregunta. Tenemos una fecha recargada después de esta semana. Haber tocado otra vez aquí en la taberna con nuestra amiga Luz y su familia. La próxima semana estamos en La Vitrola. El día viernes. El día sábado estamos en el Live de Portomón. Y la semana subsiguiente estamos en el Casino Dreams de Puerto Varas. Con todo el rock latino de los 80 y 90. Absolutamente en vivo. Muy bien. La invitación entonces para que acompañemos a este grupo regional. Que va subiendo como la espuma. El mejor de los éxitos, muchachos, en todo lo que viene. Todavía somos jóvenes. Ah, no, por supuesto. Todos somos jóvenes acá. Olvídate. Somos unos lolos. Saludar. Saludar a Visión TV. Porque siempre está, Visión TV siempre nos ha apoyado. Y ha apoyado toda la música y la cultura de la región de Los Lagos. Principalmente a la zona frutillera, Yanquive, Puerto Octavio, Puerto Varas. Así que gracias a Visión TV. Un abrazo por ustedes. Muy bien. Visión TV, el octavio de noticias de Octavio TV. Una tremenda alianza comunicacional, local, regional. Debemos continuar trabajando mañana. Así que lo dejamos hasta aquí, muchachos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. A seguir pasando bien. Buenas noches a todos.